Que seas feliz, ok, que cante, que cante, que cante, que cante, que cante Tiene esta hermosa canción para cantar gracias a Radio Nueva Q, Cucucumbia Esta hermosa canción que se llama Pasa, Pasa de Callar Así es, le cantamos al amor, para todos los que se enamoran del mundo así Yo quiero ver a todos con el marido por arriba Venga arriba, venga arriba, venga arriba, venga arriba Siempre contigo Cada noche en ti que es un mar Venga arriba, venga arriba, venga arriba, venga arriba Y mi corazón te pasa y me reclama Que mi dolor me siento por ti Es tu sol, la pasión de amor En el camino viene tu recuerdo Te quiero tomar, te quiero buscar Te vas a pedir, te quiero Te vas a dejar ya, ya no puedo más Voy a confesar de que te quiero, te quiero Vas a dejar ya, ya no puedo más En cinco horas de la muerte por ti siento Vas a dejar ya, ya no puedo más Voy a confesar de que te quiero, te quiero Vas a dejar ya, ya no puedo más En cinco horas de la muerte por ti siento Vas a dejar ya, ya no puedo más Que eres feliz, Miguelito Que todo el mundo se entere que estás enamorada Que viva el amor Que viva, 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 viva Siempre contigo El concierto Con la canta hermosa de Lima Norte A disfrutar Los alibres ¡Viva, viva, 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 viva! Cada noche en el pienso más Tu mirada dice que acababa Y mi corazón la que más alguien me dejaba El lugar no me hizo ocurrir Cuando se hizo una canción de amor, me he seguido abriendo un recuerdo. Me quiero llamar, pero buscaba, para cantarte y despedirte de hielo. Me pasa de caigar, ya no puedo más, voy a confesar de que te quiero, te quiero, vas a de caigar. Ya no puedo más, me siento con la verdad y despedirte de hielo. Me pasa de caigar, ya no puedo más, voy a confesar de que te quiero, te quiero, vas a de caigar. Ya no puedo más, me siento con la verdad y despedirte de hielo. ¿Dónde están los hombres enamorados de milagritos? ¡Dios mío, cuántas puñadas tienen! Y ahora, llegaron los regalos. ¡Dios mío, cuántas puñadas tienen!